Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a, en este caso, a los miércoles de la energía en este Ateneo que nos acoge siempre tan fantásticamente. Voy a comenzar, como siempre, en primer lugar agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, porque son realmente el motor que nos mueve a seguir impulsando estas charlas divulgativas sobre el conocimiento de la energía, que yo creo que tanto nos hace falta como sociedad. Agradecer en segundo lugar a nuestro ponente, a José Donoso, al que ahora presentaré, por habernos dedicado esta tarde para comentarnos cosas que, aunque el título suena un poco críptico, el autoconsumo como vector de desarrollo económico, veremos que realmente son cosas muy tangibles y que realmente están ya en juego. Por supuesto, agradecer una vez más al Ateneo, como decía, que nos reciben estas fantásticas y acogedoras instalaciones. Y por último, por mi parte también agradecer a todo el equipo del Aula de la Energía, al Consejo Asesor y a los compañeros que se encargan de las grabaciones. Aquí repito una vez más, todas las charlas del Aula o la mayor parte de las charlas del Aula de la Energía, sobre todo cuando los ponentes nos lo permiten, están grabadas y están a su disposición en la página del Aula de la Energía. Si ustedes buscan en Unicam, hay un montón de charlas muy interesantes que pueden volver a ver o ver por primera vez si les interesa. Por supuesto, contactar con nosotros si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier consulta y nosotros nos encargaremos de vincularla siempre al ámbito académico que sea más adecuado. Bueno, pues decía que nos acompaña esta tarde aquí José Donoso. José Donoso lleva más de 30 años trabajando en el sector de las energías. Yo estaba antes leyendo su currículum reducido. De hecho, comenzó... Sí, lo haré todavía. No, pero decía que comenzó su andadura en el sector energético en el IDAE, que es un viejo conocido para todos los que estamos en este mundo de la energía. El IDAE, como saben, es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, donde fue director del Departamento Internacional. Posteriormente se vinculó a la energía eólica de la mano de Gamesa, donde trabajó como director de desarrollo. Por lo tanto, una persona también ligada al ámbito de la innovación, lo cual es otra de las características de este mundo de la energía, sobre todo el mundo de las renovables. Y además ya durante ese periodo fue presidente de la Asociación Española de Energía Eólica. También les hemos tenido por aquí en alguna ocasión. Actualmente es director general de la Unión Española Fotovoltaica, DIUNED, que es una asociación que engloba o que agrupa a más del 85% de las empresas del sector en España. Por lo tanto, es un interlocutor muy válido, tanto para representar como para responder a preguntas relacionadas con la inquietud sobre este sector. A partir de ahí también es presidente de la Plataforma Española de Tecnología Fotovoltaica, Fotoplat, y miembro del Consejo Asesor de la Organización del Mercado Eléctrico, MEL, que es otro foro muy importante porque al final tenemos que, y ahora haré algunos comentarios, además de la transición energética desde el punto de vista ambiental, que supone la incorporación de las renovables en el mix energético, pues hay un aspecto económico que no podemos desdeñar. Los ingenieros siempre tenemos que hacer ese equilibrio entre la técnica y la economía. Bueno, pues por último ya decir que compagina su actividad profesional con la de profesor en el curso de posgrado en Energía Eólica de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Máster de Energía Renovables y Mercado Energético de la Escuela de Organización Industrial, que son dos foros muy prestigiosos. Bueno, pues esta tarde ya digo, la charla va a ir focalizada al tema del autoconsumo. Yo, anecdóticamente, esta mañana estaba mirando hace unas horas la curva de demanda del sistema eléctrico en red eléctrica y estaba viendo que hoy, un día como hoy, aparentemente con poca insolación, ¿no? Cuando uno está en una ciudad como Santander, pero a nivel nacional, pues hemos llegado a los 3.000 megavatios fotovoltaicos y eso es prácticamente el 9% de la generación, ¿eh? Pero me estaba diciendo, José, que ayer o hace un par de días, sí, hemos batido un récord y hemos llegado a los 5.000 megavatios, ¿no? Un día de invierno, ¿verdad? Superando ampliamente, pues, el 10-12% de nuestro mix de generación. Por lo tanto, la fotovoltaica no tiene un músculo tan poderoso, seguramente, como la eólica en este momento, pero es una alternativa tecnológica que está perfectamente consolidada, ¿no? Si uno mira, y ya digo, no voy a hacer spoiling ni voy a comentar cosas que seguramente José comentará con más detalle, pero si uno mira lo que son los precios, ¿no?, de generación, pues está viendo que ya la fotovoltaica está empezando a entrar incluso a nivel doméstico en precios de generación muy competitivos. O sea, ya tiene un lecoe muy bajito, ¿no?, que puede estar por debajo de los 10 céntimos de euro. Por lo tanto, ya empieza a entrar en margen, ¿no? Y si uno va a la gran fotovoltaica, pues los precios son incluso mucho más bajos. Por lo tanto, yo creo que ya puede competir de tú a tú con otras tecnologías mucho más consolidadas, ¿no? Yo creo que este es un reto importante, ¿no? El reto de la descarbonización del sistema eléctrico. Yo casi lo doy por una prueba conseguida, ¿no?, sobre todo si, y no voy a abrir un debate, pero sobre todo si no eliminamos a la energía nuclear de la ecuación. O sea, que yo entiendo que ya tenemos una energía relativamente descarbonizada, ¿eh?, relativamente. Hay otros sectores, seguramente, como el transporte y la movilidad, que tienen que hacer un esfuerzo todavía muy amplio, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. Yo no me extiendo más, ya digo, agradeciendo de nuevo a José que esté esta tarde con nosotros. Como saben, el turno, aquí sí les pido, por favor, que pongan los teléfonos ya en modo avión, en modo silencio, para no interrumpir a nuestro ponente. Entonces, hará una presentación sobre aproximadamente una hora, 50 minutos, una hora, y a partir de esa presentación, pues, tendremos opción de hacerle preguntas, ¿de acuerdo? Pues nada. Muchas gracias, José. Gracias a ti. La verdad es que es un placer. Tengo una excusa para venir a Santandero. Solo para dar el paseíto del hotel hasta aquí, pero para mí la verdad es que es un placer gratificante y ver estas vistas en el mar. Como decía Mario, voy a centrar mi intervención en autoconsumo, pero como veo que el público es muy heterogéneo, voy a intentar hacerlo lo más asimilable posible. Pero también, como ha dicho Mario por mi currículum, pues, tengo una cierta culturilla del mundo energético, con lo cual, cualquier otra pregunta que queráis hacer o que queráis que hablemos, pues lo hablamos también, ¿eh? Yo entro a todos los trapos. Aviso. No sé si se me oye sin micrófono, si bajo o bajo. Bueno, primero un poco del minuto de publicidad, que es UNED, como la Asociación del Sector Fotovoltaico, que agrupa a 415 empresas del sector. Y muy interesante, antes de lo del año pasado, casi del año que ha empezado el boom, detrás de esas 415 empresas hay 29.000 familias que viven en España del sector fotovoltaico. Es decir, es una realidad, no es una cosa entérica. Eso, antes en el año 2018, antes del 19, que todavía no tenemos datos, que es el año que esa cifra seguramente se habrá multiplicado por varios, ¿vale? Bueno, pero no me gusta. Yo solo soy economista, no soy ingeniero, pero precisamente a vos, si me gusta, me gusta dar números exactos y todavía no tenemos hecho el estudio de cuál ha sido el incremento del empleo de la gente pasada. Pero ha sido brutal. O sea, ha crecido muchísimo. Bueno, salvo eso, decir que la energía fotovoltaica en el mundo es un caso de éxito. Un caso de éxito muy interesante. Porque el que se comienza realmente, bueno, esto la gente no lo sabe muy bien, pero comienza en los años 80 del siglo pasado, un poquito antes de una aplicación, la culpa hace una ley americana con Chibi-Cartes, siempre que puso hasta paneles en la Casa Blanca, luego llegó Riga y luego uno dijo que puede dictarme eso de ahí. Pero entonces era una energía muy cara, trámitamente cara. De hecho, durante los 70-80 no se desarrolla, solo tiene aplicaciones para fines militares y para la rectificación rural, donde es mi Carlos de Barra. En el año 90, aproximadamente, el 50% de todos los paneles fotovoltaicos que se fabricaban en el mundo, se fabricaban en España. No es un país tecnológicamente ténero. Eso sí, la fabricación mundial de paneles fotovoltaicos en aquel momento era de 2 megavatios. No sé si algunos no tienen idea, porque son 2 megavatios, pero para que os sacáis una idea, ayer el récord había 5.000 funcionando en España, y todavía hay 5.000 funcionando en España, y todavía hay 5.000 funcionarios que serán esenciales a personales, porque si yo no lo puedo hacer, ahora es, pero parece una ocupación. O sea, un mercado muy caro, una tecnología muy cara, con un mercado, unos nichos de mercado, telecomunicaciones, bueno, los, las calculadores y casi, casi, todos conocíamos entonces en aquella época, y militares. En el año, a mediados de la década pasada, mediados final, 2007-2008, hay dos países que deciden darle un poco a nuestra tecnología. Y esos dos países son Alemania, por un lado, y por otro lado España. Alemania, ¿por qué? Porque ve que tiene un nicho de mercado, de mercado industrial, de hecho, a su plan se llama Plan El Dorado, curiosamente, en castellano, porque piensa que si desarrolla esta tecnología antes de los demás, va a tener un nicho industrial, y va a tener una posibilidad de fabricar, de mover, de tener un nuevo sector industrial. La cosa no les salió, como lo gobernamos. Y España, ¿qué pasaba esto, con estos programas de la televisión, no? ¿Qué haces tú en el año 2007? En el año 2006. Pues en el año 2006, éramos ricos. Habíamos sobrepasado Italia en la renta de la renta del cápito. Nuestro presidente del gobierno, del momento, decía que a pobre el Reino Unido, vamos a poder pasarlo. Éramos ricos y felices y contentos, y había una experiencia política, la eólica. Diez años antes había comenzado el desarrollo de la eólica en España, y había salido del libro. Teníamos una tecnología que no era relativamente cara, en comparación, se vendía. La eólica en ese momento era capaz de producir a un precio. La prima que estaba recibiendo era en torno a un precio de 80 euros megavatio hora. El precio del mercado en aquel momento ya va a estar incluso por encima de esto, pero hubo muchos momentos en aquel año que ni siquiera recibía la primera eólica. Porque en aquel momento fue cuando empezaron a construir el barril, se puso a 125 euros dólares el barril, ahora está a 60 euros. Y el precio del mix llegó incluso a superar la eólica, por lo cual no era un problema. Pero además es que habíamos desarrollado un sector tecnológico propio. Empresas que ahora todas han desaparecido, compradas por multinacionales que llegaron tarde y compraron nuestra tecnología. Ecotecnia, ¿se fue la ecotecnia? Made, y la última Gamesa, Siemens. Pero en aquel momento teníamos nuestras empresas propias, tecnología propia, docenas de fábricas en España, miles de puestos de trabajo. Y el presidente del gobierno de la época tuvo una visión de decir, bueno, si lo hemos hecho tan bien con la eólica, pues vamos a por la fotovoltaica. ¿Problema? Bueno, que no se y la regulación no se hizo tan bien, porque como no se había desarrollado hasta ahora, no se conocían las diferencias entre la eólica y la fotovoltaica. La eólica y la fotovoltaica solo tienen en común una cosa, que son renovables. ¿Pero salvo eso? No. En aquel momento había una diferencia muy fuerte. Mientras que la eólica estaba produciendo a 80 euros megawatt y hora, la fotovoltaica necesitaba una prima para empezar a lanzarse para retroactividad por lo menos de 350 a 360 euros megawatt y hora. La primera más fuerte y más cara. Pero la fotovoltaica tiene una gran ventaja competitiva con la eólica. ¿En qué? Que la eólica necesita 8 años para promover una planta. Entre 5, si todo va muy, muy, muy bien, eso es raro, a 7, 8 años. Desde que se toma la decisión de hacer un partiólico en un sitio hasta que se construye. Mientras que la fotovoltaica, la fotovoltaica, sobre todo en aquel momento, era incluso menos del año. Entonces, aquí en aquel momento lo que quería el gobierno era un objetivo razonable, 450 megavatios en 3 o 4 años. Como resulta que la regulación no estaba bien hecha y no puso clara esa frontera de los 450, no voy a entrar aquí en muchos detalles regulatorios ahora, pero hubo un efecto llamada, porque la prima era interesante, no había muchas posibilidades de invertir y, a una señal de precio, una tecnología que tiene un periodo de duración muy corto, llenó el mercado. Y esos 450 megavatios que quería el gobierno se transformaron en un año y medio en 3.600 megavatios. No voy a contar hoy la parte triste de todo lo que digo después, los recortes, los envíos, los planos, recursos, el político, etc. Eso lo dejo para otra película. Pero lo que importa, en esta evolución, vemos como en el año 2007-2008, es que prácticamente todo es España y Alemania. Bueno, empiezan a crecer en Europa. Es decir, en aquel momento lo que tenemos es una tecnología que hay una motivación ambiental y, en segundo lugar, industrial, de crear un sector industrial, pero fundamentalmente ambiental y caro, y europeo. Pero ¿qué pasa? Si las expectativas de lo que habían dicho los misionarios de esto eran verdad. Dicen, no, esto cuando se apueste por la energía solar, una cosa que ya había oído tantas veces, porque te sonaba leyenda urbana, los precios van a bajar. Esto es que la tecnología no se apuesta, que las grandes no apuestan su patatín. Se venían todas estas leyendas urbanas y otras colombianas de unos de leyenda urbana. Pero no. En cuanto se apostó por la tecnología, se introdujo la economía de escala, se empezó a invertir masivamente en I más D, los precios empezaron a bajar de manera exponencial. De hecho, hoy, el precio que tiene nuestra tecnología, luego lo veremos, es prácticamente el 1% de lo que costaba hace diez años. Es un caso prácticamente único en la historia de la tecnología. Mientras que menos el 0,5% de lo que costábamos hace diez años, hemos caído un 99,5%. Hoy, somos la forma más barata de producir energía lústica, con recursos, poniendo solo. Pero para el recurso medieval en España, en torno a las 1.200 horas, somos simpatías. Solo la eólica, con desemplazamientos que tengan 3.400 horas, en 1.500 horas, el entrenamiento, puede competir por el recurso medieval. No hablemos ya de las convencionales. ¿Os hagáis una idea? Los resultados de la última subasta que ha habido en Portugal hace unos meses, en julio, años. Tienen unos precios medios. El precio más bajo fue de 15 euros megavatios. El mix energético en España, ¿cuánto se fue el más bajo? El medio se movió en torno a los 20 euros. El precio del mix energético en España, del mix global, la media, de todas las tecnologías en España, se movió, se movió, la media fue 47, 48 euros megavatios. Y hace dos años, en México, igual. Somos capaces de producir a la mitad que en media del mix energético. Un tercio de lo que cuesta con carbón, un 25% de lo que cuesta con combustibles fósiles, y ya se romperá en un teatro. Un 5% de lo que cuesta producir un kilovatio con buqueas. Hemos pasado de ser una tecnología que se movía por una problemática ambiental, un capricho de países ricos, a que ahora esas barras ya no están ocupadas por los europeos. Están también por los europeos. Pero han sido fundamentalmente los países asiáticos, los países latinoamericanos, los que han apostado por la fotovoltaica, pero no por razones ambientales, sino por razones económicas, por disponer de una tecnología barata. Y esto para España, esta situación, abre un escenario fascinante. Porque por primera vez nuestro país, que tiene ventaja competitiva en la producción, en tener una energía eléctrica con respecto a los países del entorno. Porque tenemos dos cosas que no tiene nadie. Sol. Sol tiene Portugal, Italia y el sur de Francia, pero no tiene la segunda. La famosa España vacía, terreno, acelerar España. Tenemos sol y tenemos territorio. Y eso nos permite, nos da la capacidad de poder producir con la tecnología fotovoltaica a un precio más barato que en ningún otro país europeo. Y ningún país de nuestro entorno. Y esto, bien explotado, haciendo bien los deberes, nos puede hacer que nuestra industria, primero, tenemos las bases para generar una industria propia. Porque tenemos empresas tecnologías, ese todo, ese pozo tecnológico que viene del pasado, de esos primeros momentos y más, hace poco celebrábamos el 30 aniversario del Instituto de Energía Solar de Madrid. Tenemos un país con tradición en la tecnología fotovoltaica. Pues tenemos ese pozo industrial. Somos líderes tecnológicamente. Entonces, con ese pozo industrial se puede desarrollar. Tenemos ya, por ejemplo, el inversor es para plantas fotovoltaicas, los aparatos electrónicos de potencia. Tenemos tres empresas que están entre los diez mayores del mundo. Trajes que son la fabricación de seguidores que hacen que se mueva el panel en función del sol. Tenemos tres también españoles que están entre los diez mayores del mundo. Uno es el tercero. Y el tercer habitante mundial de seguidores es español, de Murcia. Hasta el año pasado no había 21 seguidores en España. Todo era exportación. Lo que demuestra su lado de competitividad. A países tan complejos como Estados Unidos, a Latinoamérica, a Estados Unidos... Tenemos unas bases para que ese sector crezca. Pero, sobre todo, lo que vamos a dar es una energía eléctrica barata para que el sector industrial español pueda ser más competitivo que otros sectores industriales y podemos ayudar a esa industrialización, a esa recuperación del sector industrial. La excesiva tercialización de nuestra economía, siguiendo el ritmo de todas las economías europeas, ha hecho que vaya cayendo cada vez más la motivación de la industria. Pero no se necesita la compra de la industria. Si no, no vamos a generar el puesto de trabajo con Miguel. Y ahí, podemos tener una ventaja. Gracias a la fuerza voluntaria, podemos tener una ventaja. Y entonces es lo que estamos ahora. Una tecnología que crece todos los años. Se instala anualmente el año pasado, no hay datos oficiales, pero estamos en el orden de los 120.000 megavatios instalados el año pasado. Cada año va subiendo. Y es la tecnología que más se va a invertir y que más se va a desarrollar de aquí a dos meses. De hecho, a nivel de Europa, prácticamente todas las inversiones van a ser en fotovoltaica y en Europa. Y en la mayor parte de los países del mundo eso va a ser así. Por su competición. Sobre todo los que tienen recursos. Los que tienen territorio, que tienen viento, que tienen sol. Pero, no por cuestiones ambientales, no por cuestión de descarbonización. Sino por cuestión de precio. Fundamentalmente. Si fuera descarbonización, seguiríamos otra vez con que es solo un capricho para parte. Un capricho, por decirlo así. Una voluntad política. Pendientes de la voluntad política. Pero ahora lo que da fortaleza a nuestro sector no es la voluntad política. Es la voluntad económica. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos como Trump. Está subsidiando el carbón. Subsidiando la nuclear. Pero las empresas no invierten. Porque no pueden competir con esto. Y saben qué? Corren el riesgo de que con un cambio político, después te quedes. Por hacer en el pan. Y no pueden competir con esto. De lo que estamos hablando. Pero una de las cosas más directas es que no hemos pisado el suelo. Que todavía podemos seguir bajando precios. Tenemos espacio tecnológico. Optimización de la fabricación. Para seguir produciendo esos costes de inversión. Mejoras del ciclo de vida. Nuevos diseños y materiales. Técnicas de monetarización para el mantenimiento. No he querido hacer una lista muy larga de términos tecnológicos. Pero nuestro sector considera que hay margen. Para seguir bajando precios todavía al menos un 25% o un 30% en los próximos años. De hecho, aproximadamente en 3-4 años las expectativas tecnológicas son de bajar un 25% esos precios. De hecho, ya estamos viviendo en el mercado. Por la problemática china. Hay un excedente en este momento de producción de paneles fotovoltaicos. Y en el mercado ya se están adelantando esos precios de 3 o 4 años. Se están viendo operaciones de agua. Esto nos está llevando a una situación muy paradójica de lo que es el panel. Cada vez es una parte menos importante del coste total del proyecto. Porque es tan barato que mientras que, por ejemplo, en un parque eólico, un área de generadores, estamos hablando que es el 75-80% del LCOE, que hablaba antes Mario, aquí estamos en un 30% del 35%. Y si hubo un baño bajando, eso es menos importante. Y eso nos abre una posibilidad muy interesante. Porque los asiáticos son los países más competitivos en la fabricación del panel. Pero nosotros, como decía antes, somos competitivos en la otra parte. La electrónica de potencia, los seguidores, el diseño, ahí es donde somos buenos. Donde tenemos una ventaja competitiva por los chinos. Y si seguimos manteniendo, invirtiendo en I más D, y manteniendo esa ventaja competitiva, ahí es donde crecemos. Y no me nos importa. A mí no me importa. Cuando viene alguien a decirme, oye, estoy pensando en invertir en una fábrica de paneles. Y yo digo, piénsatelo bien. Porque si tienes un sector con unos márgenes tan pequeños, que va cayendo en precio constantemente, pues no es tan interesante. Donde está el valor añadido es en el otro. Que tiene un componente tecnológico, donde están márgenes más grandes. Y donde hay esa capacidad tecnológica para seguir reduciendo precios también. Pero sin esa presión tan fuerte. Que no hay. Pero menos fuerte que sobre los paneles. Esto es como lo de... Y sobre todo, integración de edificios. Tenemos empresas muy buenas a nivel mundial de diseño e integración de edificios. Edificios enteros, maravillosos. Por cierto, en ese Lorenzo Piano podía tener alguna parte de fotovoltaico integrada. Ya. Que hay cosas muy buenas. Eh... Pero ahí es donde... Es como... ¿Qué queremos ser? El que fabrica... El chino que fabrica las corbatas para Versace a un dólar. O el Versace que las vende a esa misma corbata. Fabricada por encima 300. Hay que ser listos. Y empezaré en Versace. En estar... Especializarnos. Donde está el valor añadido tecnológico. Bueno. Entonces uno de los aspectos más fascinantes. Entrando ya un poquito en materia de lo que... Por lo que venía a ver hoy. Pero que he corregido un poquito. Viendo que... Que el público es... La heterogeneidad del público. Voy a intentar hacer... Como veo que el público es muy heterogéneo. Voy a hacer una cosa un poco para... Digamos, para todos los públicos. Pero eso no... Eso dice para que queráis. Me interrumpáis y me hagáis preguntas. O después. Para profundizar más en los aspectos en que os interese. ¿No? Pero entrando en lo que... En lo que... Hemos venido a hablar hoy. Que es la parte fascinante de la fotovoltaica. Es que por primera vez tenemos una tecnología. Que es capaz de hacer. Una planta de 500 megavatios o de 1000. Es decir, el equivalente a una central nuclear. Pero también. Una instalación de 2 o 3 kilovatios en la casa de cada uno de ustedes. Esto es nuevo. La eólica de alguna manera. Pero, la verdad. No es competitiva con nosotros. En los pequeños están las personas. Y es mucho más complejo. Pero esto es absolutamente fascinante. Porque es disruptivo. Antes, ¿qué teníamos? Teníamos un sector eléctrico... Muy curioso. Si vemos la evolución de la historia del sector eléctrico. Y las tecnolog... Sobre todo, la historia de las tecnologías que se utilizan en el sector eléctrico. Había ido... La tecnología había ido correlacionada con otro factor. Que era la concentración empresarial. Porque cada vez las tecnologías eran más intensivas del capital. Cuando empieza la evolución del sector eléctrico... Veo que hay algunos de mi generación aquí. Incluso superiores. Se acordarán. O alguno que haya estado familiarizado. O si no, que haya leído algo. A lo mejor se acuerde. O ha visto en su pueblo. Las compañías eléctricas había una por pueblo. Cuando empieza la electrificación. Estaba la compañía eléctrica de Cuellar. La de Reynosa. Era un sector absolutamente... Diversificado. A nivel empresarial. Porque... Se hacía una pequeña presita. Se explotaba. O un molino. Se producía una energía eléctrica. Y se creaba una empresita. Para explotarla. Y muchos casos eran municipales de los ayuntamientos. En Italia o Alemania. Esas empresas municipales tienen una importancia todavía muy grande. En el sector empresarial. Pero según se va evolucionando la tecnología. Ya no se va de la empresa pequeña del pueblo. Se va al Gran Pantano. En España a partir de los años 20. Con el padre del primo de Rivera. Que luego quiere desarrollar el Puri. Que luego... Ya el... Eh... Eh... Durante la época de... Que se han cambiado ahora de... De sitio. Eh... Eh... Se desarrolla en la gran escala. Ya vamos a otro modelo. Cada vez más intensivo. Y... El apogeo es el sector nuclear. El sector nuclear son inversiones tremendas. Que muy pocas empresas pueden apoyar. Y que conlleva un proceso de concentración empresarial muy grande. Pero ya no a nivel nacional. No ya a nivel comarcal. Sino a nivel nacional. A nivel internacional. Que va unido con la liberalización. Hoy en día la liberalización. En lugar de generar un mercado con muchas compañías eléctricas. Lo que ha generado es un mercado con muy poquitas a nivel mundial. Paradójicamente alguno de los principales actores. Esto es una contradicción. Que no se explica muy bien. Son públicos. Con el Enel. Italia. El EP. Portuguesa. Las empresas alemanas. Que el gobierno alemán sigue manteniendo una posición de control. Eh... Empresa pública sueca. Más o menos cotizadas en bolsa. Pero empresas públicas. Pero menos actores a nivel internacional. Tecnología muy cara. Que apenas hay cuatro o cinco actores. Grandes. Tecnólogos. Pocos. Controladores de la tecnología. Y ante ese modelo de una concentración cada vez mayor. De repente llegan unos guerrilleros. La fotovoltaica. Totalmente disruptivo. Fuerte descenso en costes. Muy competitiva. Cualquiera, como decía antes, puede abordar la inversión. Contra ese... En contra de esa evolución. Menos empresas. Pocos... Pocos detentadores de la tecnología. Tenemos una tecnología simple. Tremendamente simple. Lo que lo hace... Que esté al alcance de todos. Yo recibí una visita hace unos años. Poco. De una delegación del gobierno vietnamita. Tenía un plan de energía nuclear. Pero después de Fukushima. Se habían quedado un poquito así, como dicen algunos tías. Perdón. Ostras. En que nos estamos metiendo. Y vinieron para España. Y que no... Queremos ver la revolución. Ver esto. Que tal. Esto de la fotovoltaica. Puede tener sentido o no. Hoy en día Vietnam es uno de los principales países exportadores de paneles fotovoltaicos. Y no ha pasado ni cinco años. Cuatro años. Es decir. Es una tecnología simple. No tiene... No hay detentadores. Como es la nuclear. Esa tecnología a nivel internacional. Eso se hace que se pueda desarrollar por todas partes. Como decía. Muy flexible. Desde la gran planta a la pequeña. No hay barrera económica de entrada. En una... En este momento. En una central nuclear. En un país occidental. Pues bueno. La última así. Es Finkiel Point. En el Reino Unido. Y el lío que se ha montado es morbotudo. Porque para hacerla. Prácticamente es solamente una empresa. EDF. Aliada con el capital chino. Que han ofertado. Y han tenido que darle un precio. Que si nosotros estamos en 20. Ha tenido que garantizarle. El gobierno. Inglés. Un precio. De 145. Euros megavatio. Sin tener en cuenta. Que va a pasar por los residuos. Seguros en casos de accidentes. Seguridad nuclear. Sin tener en cuenta. Todo eso. Pero es que además. De esos precios. El CFO. El responsable financiero. De EF dimitió. Porque esto nos lleva a la herencia. A la ruina esta planta. Es decir. Eh. Estamos. Frente a eso. Cualquiera. Ese mundo tan pequeñito. En que hay unas barreras de entrada tremendas. Si alguien quisiera. Entrar en una. A invertir. O no hacer la nuclear. Otra historia diferente. Eso así. Es una problemática diferente. Un sector en que cualquiera. Vosotros en vuestra casa. O vosotros con. Podéis crear también una empresita. Y hacer instalaciones a todo consumo. O sea. No hay barrera de economía. Cualquiera puede entrar en su sector. Y por supuesto. No olvidemos respecto a lo sobre el medio ambiente. Entonces. Esto hace. Lo que llamamos en economía. Que hace unos días. Que creó esta teoría económica. Falleció desafortunadamente. Hace un par de semanas. Que es lo que llamamos. La teoría. De las tecnologías disruptivas. Hay una teoría gran. Pero una tecnologías. Que dominan el mercado. Aparece una nueva tecnología. Pequeña. Con muchos actores. Que yo llamo. Los guerrilleros económicos. Los grandes. Las desprecian. Y cuando se quieren dar cuenta. Ya ha controlado el mercado. Ya ha desaparecido. El grande. Ha desaparecido. Y el pequeñito. En este caso. esta nueva tecnología se ha comido el mercado y eso es lo que ha pasado, lo que estamos hablando pero es que el autoconsumo en sí, aparte de exceder esta fascinación, porque la fotovoltaica permite ese modelo de concentración porque vemos ahora, Iberdrola o grandes fondos de inversión o Endesa están haciendo plantas de 300, 400, 500 megaocios y por la España se están haciendo de 1000 o de más, es decir permite ese modelo de concentración pero también permite el otro el de autoconsumo, el de las pequeñas plantas y ese de autoconsumo es el más fascinante, para mi por lo menos porque está en el camino de una auténtica revolución en nuestra forma de vivir, sobre todo en ciudades en islas, y en una ciudad como Santander es maravillosa para ser piloto, para aplicarlo que es el autoconsumo la gestión del excedente con balance neto o no, el excedente es autoconsumo con la red, lo que llamamos la generación distribuida las redes inteligentes es contribuir desde el punto de vista energético a lo que nos llamamos las ciudades inteligentes unido a la revolución de internet de internet de las cosas unido a la revolución entre los motos de transporte a todo esto es lo que va a cambiar nuestra forma de entender y de ver con la gestión integrada de la demanda con todo esto si lo hacemos bien en pocos años esto no se va a parecer en nada a la forma tradicional de consumir la energía y el autoconsumo la fotovoltaica es uno de esos ejes en los que esta nueva revolución en que cada uno de vosotros puede ser un planificador energético un planificador eléctrico es nuestra aportación la aportación de la tecnología fotovoltaica a esta revolución bueno aterrizando en el caso español pues venimos de venimos de una realidad en la que teníamos un modelo que frenaba el autoconsumo los anteriores ministros el anterior gobierno tiene una visión completamente diferente no estaba en el momento actual no eran unos visionarios del futuro tenía una visión del pasado en las cuales pensaban que las inversiones en energía eléctrica deben ser para las compañías eléctricas y pensaban en modelos de concentración cuando el mundo estaba avanzando en otra en otra dirección cuando la tecnología avanzaba en otra dirección los costes de estas tecnologías avanzaban en otra dirección y esto produjo un choque produjo que durante unos años nosotros que éramos un país puntero tuviéramos que bueno tuvo un aspecto positivo de armonista que nuestras empresas bueno desafortunadamente muchos centros tecnológicos tener muchas empresas con tecnología tienen la actitud de entrar pero otras como las que he mencionado anteriormente se tuvieron que por aquí no se vendió una escoba ser muy competitivas a nivel internacional y nuestro sector trabaja desde ha trabajado desde Chile a Japón desde el Reino Unido de Italia Estados Unidos en todas partes entonces el autoconsumo era el enemigo a batir porque era lo peor es decir pequeñito no una empresa eléctrica o cualquier persona podía entonces era incompatible con ese modelo se veía como una amenaza a ese otro modelo a ese otro modelo ideológico de pocas empresas centralizado y gratis formas entonces bueno esto bueno esto si lo sé que hay un producto de antelogeno y si no pero os recomiendo que miréis si queréis oíros un rato que no lo hayan visto todavía ponga José Mota impuesto a sol buenísimo no sé si queréis si nos da tiempo luego lo buscamos ahí lo ponemos porque es buenísimo por eso destruye cualquiera pero hicimos una campaña muy fuerte de nuestro sector particularmente nuestra asociación fue el capitaneo del tema de por qué se quiso impedir desarrollo del autoconsumo a través de poner barreras económicas y sobre todo administrativas pero con el cambio de gobierno en el parlamento se consiguió cambiar y hemos evolucionado desde un modelo que intentaba frenar que no se desarrollara el autoconsumo a un modelo de libre mercado porque el que hay ahora no es un modelo de fomento del autoconsumo no es un modelo que de subvenciones no es un modelo de libre mercado lo que haces elimina las barreras económicas artificiales que se pusieron durante el gobierno anterior llamado impuesto al sol que tú tengas que pagar por la energía que tú produces y que tú consumes no es tan absurdo como decir que si coges una bicicleta te vas a ir a otra punta de Santander te paras un guardia y te dijeran mira usted se ha hecho estos kilómetros en bicicleta si los hubiera hecho un coche hubiera consumido gasolina y hubiera pagado los impuestos de la gasolina y eso es lo que decía el modelo anterior porque te decía no por lo que tú vendes tu excedente a la red eso está claro estás usando la red tienes que pagar porque estás usando algo pero por lo que tú consumes en tu casa ¿cómo vas? ¿por qué tienes que pagar de algo que tú has producido y tú consumes? como si te ponen un impuesto igual pues si haces en tu chalea haces una hoguera con madera y yo diría usted tendría que haber hecho esto con un calefactor eléctrico y hubiera pagado por la energía eléctrica como no lo ha pagado le pongo un impuesto equivalente a lo que con esa leña usted ha consumido es tan absurdo como es bueno la sociedad lo vio en general hubo un gran apoyo social y de hecho el día que se votó en el parlamento solo hubo dos votos en contra uno de Foro Asturias y otro de una famosa diputada que le gustaba mucho jugar al Candy Crush y a lo mejor estaba jugando ese ejemplo bueno el Partido Popular se abstuvo no votó en contra pero se abstuvo señal de que los tiempos también estaban cambiando y que ya estaban dándose cuenta también de que lo que había sido un error y había tenido para ellos un coste político pero hoy en día nosotros lo que hicimos también para garantizar es el que esto no volviera a pasar no se pudieran hacer esas regulaciones ir mucho a Bruselas explicar al Parlamento Europeo a la Comisión lo que estaba pasando y había que hacer una nueva regulación una directiva de energías renovables que protegiera a los autoconsumidores y a los consumidores y al sector de que un nuevo gobierno pudiera hacer estas cosas porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido en la anterior directiva que alguien pudiera hacer este tipo de cosas entonces ahora un nuevo gobierno que quisiera dar marcha atrás a este proceso no podría porque la directiva de renovables que se aprobó hace dos años ahora ya protege ya no permite los impuestos al sol no permite que se pueda como aquí que se prohibía el autoconsumo colectivo que no se pueda poner un edificio un polígono de acuerdo para hacer su propia consumir que esta forma más eficiente del autoconsumo estaba prohibido por la regulación anterior pues ahora eso ya no se podrá prohibir el que te pongan un impuesto que además a ese consumo era si tú comprabas una batería y te acumulabas te ponían también impuestos sobre la batería eso tampoco se podrá ya y los cambios retroactivos serán obligatorios que te indemnice si te hacen un cambio primero estás prohibido por la directiva y en el hipotermio vaso de turistas estás obligado a indemnizar con lo cual digamos que se ha brindado el modelo de libre mercado para cualquier posible vaivén político con el capricho de cualquier ministro que haya pero como digo la mejor la mejor brindaje es la competitividad lo barato que es y el crecimiento que está teniendo el sector que va a hacer que ya nadie vaya a cuestionar el futuro del tema del autoconsumo bueno ha habido una serie de no voy a entrar habéis traído una presentación un poquito más en detalle pero no no quiero no voy a entrar ahora en mucho detalle técnico visto las características tirar de la plaza pero bueno ha habido todo un cambio regulatorio y que me he extendido mucho un cambio regulatorio muy importante el modelo de autoconsumo cuando digo es de libre mercado en el sentido de no hay barreras económicas pero si tú tienes un excedente lo vendes a precio de mercado eso es importante porque hay dos modelos digamos que hay tres modelos de autoconsumo en el mundo el modelo americano que es balance neto que es donde ha crecido mucho hay estados como California en que ya el 50% o Jaguar el 50% de su producción de energía eléctrica es autoconsumo el 50% de los hogares tienen autoconsumo pero tiene un modelo de lo que llamamos balance neto ¿qué quiere decir esto? que tú la energía que te sobra la colocas a la red y cuando necesitas de la red te la balancean con esto esto que digo así lo que viene a decir es que te la están valorando ese excedente a precio de minorista el precio que tú pagas por energía en Alemania ¿qué se hace? se da una prima por eso también ha crecido muchísimo en Alemania hay 45.000 megavatios mientras aquí este año hemos hecho 4.500 estamos ya cerca de los 9.000 en Alemania ya están los de este año 50.000 megavatios aproximadamente de fotovoltaica pero con una prima que se está pagando a el excedente sin embargo el modelo español no dice tú ese excedente lo vas a vender a un precio que tú puedes negociar con la comercializadora de turno pero ese precio se basa en el precio que esa comercializadora compraría al mercado es decir en lugar de estar hablando de los 120 140 euros megavatios que paga cada uno estamos hablando de esos 47 que es la media del mercado es decir que el que vende la energía la vende en las mismas condiciones que la vende la gran central por eso decimos que al no tener ningún tipo ni directa ni directa es un modelo de libre mercado tú puedes hacer un modelo unos sin excedentes que es mucho más ágil y más rápido administrativamente y con excedentes tienes dos posibilidades compensar los excedentes es decir que lo que hace este es muy bueno es para menos de 100 kilovatios pero sobre todo es interesante para las personas del sector doméstico ¿por qué? porque no se considera que haya actividad económica sino tendrías que si lo que tú estás haciendo es una venta entonces una actividad económica tendrías que tener data autónomo IVA etcétera etcétera entonces hemos llegado a un acuerdo con Hacienda que me gustó mucho para decir lo que se hace es compensar te lo descuentas de tu factura entonces no hay actividad porque no la vendes es un descuento si tú quieres vender entonces ya eso puedes hacerlo siempre que seas menor de 100 kilovatios que esta nación bastante grande si tú quieres vender tú este de la red entonces ya sí que se considera que es un sujeto económico sí perdón eso es un tema que a nosotros no nos gusta tanto es uno de los pocos que tiene la ley es que esa compensación se hace mensualmente eso no es de todo justo porque lo suyo sería coger un ciclo completo de un año que es lo que nosotros defendíamos pues claro en febrero vas a tener que comprar mucho y en agosto se va a sobrar y lo vas a tener que regalar entonces lo suyo sería o haces un modelo de venta o lo suyo sería que eso se hiciera en un periodo anual para todo el ciclo lo conseguimos bastante que hubo un momento que yo pensaba ya solo falta que nos envían los que o sea la oficina pero sí ese y otro detallito no es falta y otro que ahora hablamos pero otro detallito que es bueno un paso muy adelante que es importante que conseguimos es lo de que es quitar la prohibición del autoconsumo colectivo y hay en el autoconsumo colectivo hay otra cosita que no me gusta mucho porque los repartos se hacen por estándares fijos es decir se hace un acuerdo entre todos eso no es realmente un autoconsumo colectivo tendría que ser dinámico en función de lo que uno realmente consume y que se venda bueno no voy a traer el detalle de ese tema pero eso tampoco me gusta mucho como ha quedado pero tiempo a tiempo ya lo iremos cambiando bien se permite esa posibilidad de que ya sea colectivo que sea otro un edificio o un polígono industrial el que lo haga todo como decía antes es mucho más eficiente bueno esto es lo de la compensación se eliminan todas las barreras que había en las baterías anteriormente y esto es algo que a lo mejor os sigo os puede decir ¿cuán rentable es hacer autoconsumo? bueno tenemos dos formas de verlo ¿no? varía mucho si eres un industrial o eres una persona doméstica ¿por qué? porque con un modelo de libre mercado ¿qué es lo interesante? ¿a quiénes lo interesa más? aquel que produce o que consume en las zonas de producción solar ¿por qué? porque se está evitando comprar la energía de la red digamos a 130 mientras que si esa persona en las zonas solar no está en casa las está vendiendo a 45 entonces donde salen mejor los números es cuando coinciden y eso es fundamentalmente en el sector industrial y el sector comercial los números son mejores el payback el periodo de retorno de una instalación media varía mucho claro depende de cómo sea la fábrica cómo sea su curva de consumo y cuáles sean sus horas de insolación pero oscila entre los 5 y los 8 años la media realmente ahora mismo está entre los 4 y los 6 para una persona doméstica pues como es un ojo en tíder que la mayor parte de la gente no está en casa durante las horas solares está trabajando o en la universidad o lo que sea entonces ese payback se va a que se recuperan bien datos pero según cómo lo mides porque en cambio la tasa interna de retorno de esa inversión si consideramos los 30 años de vida de la planta pues es muy buena en todos los casos si piensas que en el peor caso el sector doméstico te da una tasa interna del 8% a ver quién conoce aquí qué banco te da eso hoy en día es decir de todas formas si no tienes que pedir un préstamo y aunque te doy un préstamo te lo van a dar a los 4 pero sobre todo si no tienes que pedir un préstamo tu dinero está mejor en tu tejado con una planta fotovoltaica que en el banco que encima ahora a cada vez te cobras más por lo que no es y además tienes la conciencia tranquila que estás contribuyendo no lo olvidemos nunca para la lucha contra el cambio climático en esta emergencia climática que tenemos en este momento o a la lucha contra la emergencia climática por eso todo es según lo que cada uno vea para una persona para el sector industrial es muy atractivo inversiones que se recuperan de hecho es lo que está moviendo el sector muchas industrias que están ganando competitividad reduciendo su coste a través del autoconsumo es el mayor motor y en particular el sector agrario así lo que ha salvado un poco la actividad del autoconsumo en estos años duros porque incluso con todas las barreras que había luego veremos se han ido haciendo pero sobre todo en el sector agrario bueno estos son datos así más técnicos más de dos regulaciones que quedan aquí vemos cuál es la historia del autoconsumo en España en los últimos años en 2014 se hicieron solo 22 megavatios 49 55 años más duros 126 y el año 18 a pesar de tener una regulación mala ya estábamos en 236 porque como en cada año íbamos bajando los precios a pesar de las barreras económicas que ponían éramos interesantes y el año 18 porque la nueva ley nos aprueba hasta octubre no dio tiempo que se aplicara llegamos a tener 226 y este año 19 con el primer año de la nueva ley hemos duplicado estamos en 459 megavatios nuestra expectativa es que este año 20 pues como mínimo llegaremos a los 600 megavatios de autoconsumo y la idea es que se muevan en ese entorno 600 algo más cada año vayan a incorporarse así incorporándose ¿qué barreras quedan para eliminar? pues ahora nos hemos encontrado con una barrera curiosa no es por voluntad política es pura práctica son las licencias de obra no por nada los ayuntamientos no tienen las pilas así y vas a pedir un proyecto o vas a pedir la licencia de obra y te tardan de 6 a 8 meses en darse una licencia de obra en muchos casos entonces esto es un disparate aunque tal como media como media como media en algunos sitios lo que nos están diciendo o menos lo que estamos diciendo es que sustituya esa licencia de obra porque es una tontería se ha tardado 8 meses 8 meses creo que se ha tardado y se ha tardado y se ha tardado 12 años yo hablo como término genético es una cosa que se está pues encontrando ahora como antes no había proyectos no teníamos ese problema pero ahora lo que nos están diciendo los instaladores es eso entonces lo que estamos es intentando que las comunidades autónomas ya Cataluña lo ha hecho Valerio lo ha hecho estamos Madrid estamos hablando de negociaciones con Madrid con Extremadura y vamos a importar las comunidades autónomas para sustituir la licencia de obra por una comunicación previa y una declaración responsable porque al final son instalaciones que no tienen sobre todo para las de pequeña envergadura para tener que evitar ese todo ese extravice no se trata de no pagar se trata de no tener que esperar todo ese tiempo para que se pueda llevar a cabo una extensión y yo creo que nadie va a lo mezclar pero bueno por terminar muy importante si yo lo que te diría porque somos muchos en la sala para que todos tengamos ocasión de preguntar si pero si mira solo el otro el otro tema importante otra de las cosas que se hicieron en este periodo la parte fija que se necesita cambiar la parte fija de nuestra factura la parte fija de nuestra factura está hoy en día en un recibo eléctrico medio de un consumidor doméstico medio cada uno es como es pero en medio está en el 40% la media europea está en el 22% que era justo la que tenía España antes de los cambios regulatorios que hicieron esas dos personas que hemos comentado antes entonces esto que hace tiene un efecto muy negativo porque cuanto más fija es tu factura y menos variable pues menos incentivos para la eficiencia energética menos incentivos para hacer otro consumo menos incentivos para la gestión integrada de la demanda pero además perjudica la pobreza energética porque claro por mucho que ahorre un señor hablaba precisamente con la academia de la academia de las ciencias y no sé qué que han estudiado bastante esto y me decía mira hacemos todo en casa de gente que se alumbra con los móviles para no encender la luz entonces pero esa gente por mucho que ahorre tiene un término de potencia que es alto y que tiene que pagar de todas formas el riego en el sector agrícola igual es estacional entonces tiene que tener un término de potencia alto que por los meses que no consume tiene que pagar igual entonces eso es un desastre o sea tenemos que ir a una filosofía de que se paga por lo que se usa lo que pedimos es volver no ir al cero pero si volver a la media que está en Estados Unidos aquí hemos puesto los países europeos tenemos Alemania del 7% en Estados Unidos muchos estados es el cero o el 5 de esto entonces esto es otro de las asignaturas pendientes ahora ya no se puede porque la CNMC acaba de subir los peajes y ha puesto el 75% al fijo con lo cual queda pendiente que el estado del ministerio fije las cargas y entonces aunque el ministerio fije las cargas al cero al fijo ya estaríamos como mínimo en el 30 entonces ahora el margen es que consigamos bajar ese 40 al 30 o al 30 y tantos bueno voy bueno y esto son opuestos que otro desafío que tenemos el sello de cargas y la formación lo que hablábamos antes que aquí no había alumnos o no había pocos no sé si hay algunos otros alumnos el empleo está creciendo miles de personas que han incorporado este año en nuestro sector el sector biólico necesitamos una adecuación de la formación a lo que es la nueva realidad he saltado antes muy rápido pero el plan nacional de energía y clima planea que se van a hacer se vamos a llegar al 74% de detectación con renovables esto implica que con renovables va a haber unas inversiones en torno de los 50 mil millones de euros en nuestro sector solo va a ser entre los 20 y 25 mil millones de euros el trabajo va a estar aquí y no tenemos los profesionales con la adecuada formación hay que cambiar los cubículos en la formación profesional para empezar desde más abajo ingenieros a nivel de ingeniería y nos preocupa estamos intentando vamos a lanzar un programa de formación para restauradores eléctricos porque nos preocupa que muchas se están reconvirtiendo están yendo a hacer instalaciones fotovoltaicas sin tener la formación adecuada para hacer las cosas convenientemente no es muy complejo pero se necesita tener la formación adecuada entonces queremos lanzar un sello de calidad para que pueda distribuir el consumidor entre las empresas que si tienen esos profesionales adecuados y la experiencia adecuada para hacer una buena instalación porque nos preocupa que un sector se pueda quemar por esta gente que viene intencionada que busca una oportunidad laboral pero que no tenga la formación adecuada esto es clave para el futuro en fin un sector muy fascinante un momento muy fascinante en que ya no hay que mirar al pasado nosotros ya no miramos al pasado ni todo lo que pasó en los últimos años sino hay que mirar a este futuro este futuro de estos 10 años en que a España se le plantea una oportunidad única de por primera vez tener un sector eléctrico que produce una energía eléctrica para nuestra industria y nuestros ciudadanos de forma muy competitiva para nuestro mundo ya hay por ejemplo un anuncio de una compañía Bad Weiser que ha firmado un PPA con un contrato bilateral de compra de energía eléctrica una cervecera alemana con un productor de energía fotoméfica española y que va a traer una fábrica de cerveza alemana a España es un pequeño ejemplo de lo que esto supone y de lo que puede suponer esta energía y las posibilidades muchas gracias porque el coste laboral cada vez menos significativo porque los procesos están más automatizados ya no es verdad que haya una competitividad entre China y España en los costes laborales porque los procesos están automatizados la repercusión total en el coste total de un producto era así era interesante que explicarías y yo creo que es que hay una mano vamos a seguir vamos a seguir un poco en una de las presentaciones había puesto que el autoconsumo con un retorno de 12% había una inversión necesaria alrededor de 5.400 euros vamos a ver yo quiero decir una cosa estos son datos medios no me gusta poner esos datos de inversión porque luego cada instalador para hacer un cartón el día gorda ¿y qué estaría qué probaría eso si conmises una instalación de dos para uno la doméstica normal de dos como 40 una casa no una casa no el precio real se mueve entre los 4 y los 6 millones pero depende de si la instalación de su casa se ha hecho en el suelo chica y tal eso me da mucho miedo siempre se da no hay que correr por loco pero me da mucho miedo por loco sin baterías si poner baterías no poner es una tecnología que ya está esta tecnología no hay ningún problema el problema es el costo que tiene que bajar todavía más el costo es decir va a bajar las baterías eso es otro caso tecnológicamente fascinante porque hemos tenido una tecnología que como tenía un cliente cautivo que eran los coches no ha evolucionado la batería que tienen nuestros coches hoy en día pues ahora mismo mi padre no tenía coche pero que tuviera su padre el coche prácticamente el único cambiado que ya no necesitan salir de agua pero no ha habido evolución tecnológica la batería de los coches porque tenía un crédito cautivo no había un incentivo a la innovación sin embargo con la aparición del autoconsumo y el coche eléctrico se ha disparado ahora todo el mundo está invirtiendo en una carrera por haber quien tiene la batería más competitiva lo antes posible y esto está haciendo que esos precios vayan bajando y se esté produciendo ahora esta nueva revolución tecnológica en las baterías que está teniendo una revolución con el panorama que han caído a los precios casi un 20% cada año entonces instalar baterías sí o no en el coche en casa hay que hacer el número en ese sentido que hayan los precios con el rendimiento mayor ¿hay algún tipo de plan tipo renove de aquí el problema es que tú has hecho una inversión y resulta que en 5 años va a evolucionar de tal manera que te va a merecer la pena quitar el panel o el panel y poner otro el panel no porque tecnológicamente lo único no va no va a mejorar lo que va a cambiar es el precio y eso lo va a saber tú en el sentido pero si ves que amortiza si ves que amortiza lo que has instalado y en el panel no sufrir batería sí pero dentro de 5 años no de momento no hay muy pocos hay gente que es altiza pero todavía no hay una gran introducción de la batería en el grupo que te dé los rendimientos de los paneles no aumentan en los paneles efectivamente sí pero eso influirás tus números porque tienes que amortizar los que te dé y entonces depende depende de esa amortización o sea depende de cuánto va a ser pero en el momento actual no hay nada que se el panel renove ni nada yo soy potencialmente un usuario de autoconsumo pero tengo dudas sobre cuándo hacer la inversión yo lo que veo ahí me están diciendo que en unos 10 años puedo recuperar la inversión pero yo conceptualmente veo que la energía sigue barando sigue abaratándose hemos comentado que con las energías renovables la energía en el futuro va a bajar de precio incluso algunos teóricos dicen que puede ser generarla pero bueno vamos a suponer que el camino es hacia allí entonces mi duda es cuándo realizar la inversión yo mañana mismo podría instalar paneles en mi casa vivo en una casa muy familiar pero no me atrevo porque en 10 años pueden pasar muchas cosas igual no amortizo nunca la instalación si la energía se abarata pero eso lo ves tú qué harías yo voy a en mi casa o si ya es placa pero convénteme no no vamos a ver pues mira primero te digo una cosa te digo dos argumentos bueno uno y para mí es fundamental es decir estamos en una emergencia climática y cada uno tiene que ser que es un programa muy gordo lo estamos viendo todos los días y cada uno tiene que poner su narito desde el ciudadano y lo tiene que poner por las placas fotovoltaicas y con todo o sea yo en este tema de la emergencia climática no creo que es un tema que se resuelve con idea con que los gobiernos pongan milas de millones es con que gobiernos personas ciudadanos todo el mundo interiorice en su proceso de decisión y cada vez que toma una decisión del tipo que sea una de las variables a considerar es su repercusión en esa en esa en esa emisión o sea por ejemplo entonces así es como eso funciona cuando todo lo interiorizan entonces bien dicho esto ahora económicamente económicamente es muy difícil decirte si va a ser en diez años o en cuanto si tú lo que miras es el año de inversión pues primero hay que hacer los números bien tienes que buscar a alguna persona que te haga un presupuesto una como decía calificada que te haga un presupuesto adecuado y que te haga unos buenos números ahora es verdad que hay un incertidumbre muy grande sobre qué va a pasar con el precio pues que vamos a contribuir a bajar pero lo que no estoy tan seguro o sea en el mercado mayorista eso está muy claro pero si eso luego se va a repercutir al minorista es lo que no está tan claro va a tener una repercusión pero partimos el mundo energético es muy complejo y entonces yo puedo hablar de muchas cosas pero partimos de un elemento que nos encontramos en un momento muy confuso ¿por qué? porque el asignador de precio en el mercado mayorista en el precio pool es un sistema marginalista es decir en función de costes variables pero la tecnología eólica y la fotovoltaica que van a ser las mayoritarias con la hidráulica no tienen coste variable entonces no es un asignador eficiente de precio cualquier asignador si es un asignador eficiente es un poco de casualidad pero no tiene sentido en economía de que algo que te fija precio en función de coste variable marque precio aquí no tiene coste variable entonces eso es un disparate es el sistema de mercado es un sistema de mercado que tenía sentido en los años 80 el siglo pasado cuando se pensaba que todo iban a ser ciclos combinados pero eso ha pasado la historia entonces ahora hay que reformar el sistema de precio ¿qué va a salir de ahí? ¿qué precio va a marcar? pues si contratas a la mejor consultora y se lo digo a mi hija que no tiene ni idea de esto vale igual una previsión es decir te soy honesto es imposible saber porque hay tantos variables si tú piensas en la lógica dices una introducción de fotovoltaica de eólica va a hacer que esos precios vayan aproximándose a esos 20-22 pero el precio del mercado mayorista que ese es solo un componente con respecto a los demás por eso es tan importante que esos fijos pasen al variable para que tengas ese incentivo nosotros hay que seguir pagándolos esos van a estar ahí solo es sobre eso pero también piensas una cosa hay otras variables tú ves grandes empresas eléctricas inversiones que hacen que y como que tal y están hablando de los precios y tú dices o se están equivocando pero están calculando los precios en torno de 45 sus inversiones piensan que ese mercado va a continuar en ese entorno de 40-45 si piensas otros componentes y dices es que si esos precios llegan ahí las empresas eléctricas tal como las conocimos hoy en día las grandes van a quedar los gobiernos van a permitir que quiebre o van a subir el precio son tantas las variables se va a producir la descarbonización como estamos hablando o va a llegar un tron que diga no, ahí te ponen más carbón se van a hacer las nucleares cuando están previstas es decir hay tantas variables que es imposible hacer una previsión con unos datos que son los que están utilizando los bancos para financiar las plantas los bancos están financiando esas plantas que están viniendo para y los que ellos están dando que a lo mejor cualquier partido por la realidad será una buena coincidencia pues salen estos números y como te digo el payback no es muy atractivo efectivamente hay 10 años para el sector doméstico pero el TIR para tu dinero sí que es atractivo porque ningún banco si tú tienes el dinero ningún banco te va a dar eso ni la mitad de eso por tu dinero ni un octavo ni un octavo de eso no había un dinero y se está hablando de media usted ha hablado de Vietnam sí pero no de la guerra Vietnam haciendo referencia a que se encuentra el tropezo a los consumos no, no, no he dicho que ha fabricado que está fabricado y en tele a placas de los consumos y las exportan porque claro en Vietnam hay muchos problemas que resolver no me cabe duda claro exclusivamente hay que necesitar muchos ingresos porque por la vez no hay mi coche ahora como ahora empieza el teléfono pues mira sube bien muy bien por allí hay una señora que te va a dar ¿de acuerdo? ¿hay un estudio relacionado con la incidencia que puede tener en la salud estas instalaciones por ejemplo tener baterías en el interior de la casa etcétera con las instalaciones bueno yo tengo el móvil en el bolsillo o sea y lo meto la chaqueta al lado del corazón quiero decirte que eso es todo en fin las baterías primero se pueden poner depende de la modalidad de casa que uno tenga pero en una casa bonifamiliar se pueden poner fuera segundo en edificios de viviendas lo suyo es que sea colectivo por lo cual la batería va a estar en esto también la incidencia del gas los accidentes que vemos todos los días pero decir que todo es relativo pero hasta este momento no hay una problemática que es que la batería nunca he oído nunca he leído que sea un problema sinceramente si no se lo diría se lo aseguro pero nunca ni he oído ni he leído que al contrario es más seguro oye los accidentes tendrán que meter un edificio otra fuente de empleo ¿quién quería la última pregunta? ¿por qué hace 10 años las noticias eran que invertían en renovables Estados Unidos y China y ahora las noticias están abriendo otra vez las generadoras con carbón ¿que es que se ha retrocedido? no a ver no lo de Estados Unidos China es un problema aparte o sea China necesita una demanda de electricación una demanda de electricación una demanda de electricación el país está creciendo crece a unos 5% de electricación y necesita todo o sea está invirtiendo muchísimo el 50% de todas esas instalaciones que yo ponía que en el mundo se instalan de fotovoltaica la mitad de todo lo que se instala en el mundo es en China o sea se instalan del orden de 50.000 megavatios al año de nuevas plantas fotovoltaicas es que China necesita mucha luz está creciendo a lo bestia a China no le importa tanto no le importa y así están sus ciudades que el calle hay por allí madre mía respirar el virus es una tontería el virus este por rápido es una tontería por la cantidad de gente que debe morir por las problemáticas de respiración de la contaminación que tiene la ciudad de China estoy seguro y mueren eso no se sabe eso no se sabe porque es irrespirable pero la actualidad del gobierno chino no es el ambiente aunque ahora sí en la medida que no se le convierta en un problema político que está comenzando pero lo que le interesa es generar energía para su sector industrial para su cuando Mao entró en Pekín el que cada chino se pudiera tener derecho a un bol de arroz era una revolución pero hoy los chinos tienen el iPod el iPod el este tiene unas instalaciones maravillosas una estadía de mucha más que el este pero no lo decía por eso si no por qué ella había cerrado ella había cerrado la generadora con carbón no, no no ha llegado alguna y volvieron a abrir no, no ha llegado ha cerrado temporalmente alguna en alguna ciudad con un problema excesivo de contaminación pero excesivo de excesivo bestia pero temporalmente no ha llegado a cerrar porque no puede parar necesita todo o sea y Estados Unidos es una reacción es un movimiento absolutamente reaccionario en un modelo clásico de que intenta parar el futuro como hacía aquí el gobierno de los nadales por más que el gobierno de los nadales de Trump que intenta subvencionar una actividad porque le parece que eso es muy tal pero que no tiene sentido económico y realmente no se está invirtiendo lo que es el mercado no está respondiendo a esos incentivos que está intentando poner el gobierno de Trump por una visión es que a veces se confunde lo que es la tecnología por la ideología es verdad que tiene repercusiones como decía antes el modelo y depende de los lobbies depende de lo que tal pero hoy en día ya no es una cuestión ideológica de un modelo de sociedad es una cuestión además de ser una cuestión ideológica de un modelo de sociedad y por supuesto cuando te quitas poder a grandes empresas y a grandes lobbies tienes una sociedad más democrática pero además de todo eso es que es una cuestión económica seguramente es que es mucho más rentable entonces el mercado eso independientemente de las ideologías lo es y por eso en nuestro momento estamos muy seguros porque decimos es que pase lo que pase hay que ser un absurdo para decir no, vamos a hacer una tecnología que cuesta más que además no tenemos en España ni capital ni internet no tiene sentido va bien muchas gracias y no